Y este va a ser el primer episodio y vamos a hablar sobre el grupo de Slipknot, el famoso grupo de las máscaras. Este grupo. Así que vamos a empezar ya con el vídeo y os voy a empezar explicando su historia. Slipknot fue un grupo que nació en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. Una ciudad de clase obrera y al principio este grupo obtuvo varios nombres, ya que el grupo no estaba ni muy consolidado, ni el género tampoco, ni los integrantes. Pero fue con la llegada de Joe Jordison que el estilo se definió, agresivo, con unas letras agresivas, se puso el nombre de Slipknot y empezó a ser un poco más serio. Gracias a un disco llamado Made, Feed, Kill, Repeat o el nombre de este grupo empezó a sonar en alguna radio local. Después fue la llegada de Crack Jones, Mick Thompson, como guitarrista rítmico, ya lo sabréis, es este de aquí, y Corey Taylor, el famoso cantante, que es este. La crítica miró con muy buenos ojos a este grupo, ya que no era muy común que de un pueblo así o una ciudad así viniera un grupo con tantísimo potencial. Las primeras producciones de Slipknot empezaron a popularizarse, concretamente Iowa o Slipknot su homónimo, y por eso cuando salió el disco de Iowa se publicó una opinión de David Fricke que decía, no es más que la primera gran producción de esta nueva era del no metal. Y esta seguramente fue una de las frases que más marcó en su carrera, ya que, desde ese momento, no paré de subir. Hasta la actualidad, que en 2019 diría que sacaron el disco de We Are Not Your Kind con esta canción. Probablemente es una de mis favoritas, y pues, muy resumidamente, esta sería su historia. Si queréis que os la explique a más detalle, me lo podéis dejar en la descripción, pero quiero que sea algo dinámico, y vamos a pasar con la segunda parte del vídeo, que es mi opinión y cómo descubrí este grupo. Descubrí este grupo jugando al Guitar Hero, sí, lo descubrí jugando al Guitar Hero, y ya desde el principio fue un grupo que me gustó bastante. La verdad es que no hay muchas canciones en el Guitar Hero, si no me equivoco, solo hay la Before I Forget, que es esta canción. Y probablemente es una de mis favoritas. Pero, un momento, antes de continuar, quería decirte que estoy empezando con una nueva serie, que os la dejaré por aquí, en la cual os voy a decir nombres de los mejores grupos de metal moderno y alguno de metal clásico, o heavy metal, de varios estilos de música, y os pondré las mejores canciones, los mejores álbumes, para darlos masticados y que podáis escuchar la mejor música. Así que, si queréis, podéis ir por aquí. Tienes una lista de reproducción donde os cuento un poco sobre estas bandas, un poco sobre su historia, mi opinión y qué canciones os recomiendo. Así que, ya continuando con el vídeo. Como os he dicho, la canción de Before I Forget es la que más me marcó, pero luego creo que escuché la de Psychosocial, seguramente, que es una de las más famosas, y luego ya Pulse of the Maggots, etc. Una curiosidad de este grupo es que tienen 9 integrantes, cuando los grupos normales suelen tener 5 o así, y es porque este grupo tiene como 3 percusionistas, que os dejo aquí una foto de todos los miembros del grupo. Dos guitarristas, que entre ellos está Jim Rood, mi guitarrista favorito, sin duda. Mick Thompson, un guitarrista excelente también. Está Corey Taylor. Está Jay Weinberg, que reemplazó a Joe Jordison. Está Sean, que DJ. Está Alessandro, que sustituye a Paul Gray, que descansa en paz. Y Michael, que es el nuevo integrante secreto. Creo que no me dejo ninguno. Y bueno, si algo tenemos que destacar de este grupo, aparte de sus increíbles álbumes y canciones, son sus máscaras. Os quería informar un poco sobre sus máscaras, ya que quizá algunos no conocéis a qué viene o de qué viene, y cada cuánto sacan máscara y vestimenta. Si no me equivoco, sacan máscara y vestimenta cada nuevo disco. En cada nuevo disco sacan máscara, seguro, y estamos esperando a que saquen la siguiente, con el siguiente álbum, que yo ya estoy muy ansioso, porque me encanta este grupo. Retomando un poco ya el tema de los álbumes, creo que no hay ningún disco de esta gente que no os recomiende. La verdad es que os los tendréis que escuchar todos sin falta de uno, ya que tanto como el de Iowa, tanto el de We Are Not Your Kind, y todos los demás, os los recomiendo 100%. Si tuviese que elegir uno, seguramente estaría muy disputado entre Iowa y All Hope Is Gone, que el último que he dicho es un poco odiado por ellos mismos, ya que venían de una tragedia bastante grande, que es la muerte de Paul Gray, pero tiene temazos como All Hope Is Gone, que es el tema que le da nombre al disco, y otras como Gematria o Psychosocial, que diría que es una de las más famosas. Y Iowa tiene canciones increíbles, como People Call Shit, o muchísimas más, como Disturbis, etc. Si queréis escuchar este grupo, os recomiendo que os veáis a Spotify, os veáis a YouTube, que por cierto, tenéis su canal en la descripción. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, cada vez los vídeos irán siendo mejores, así que os recomiendo que os paséis por la lista de reproducción. Y muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya molado, y hasta la próxima. Adiós.